Ven, ven aquí, acércate, come, come here, come closer. Aquí, here, al lado, next to me, cerca, close. Siéntate, toma asiento, sit down, take a seat. Silla, chair, suelo, floor, sofá, sofá, banco, bench. Levántate, ponte de pie, stand up, get up. Desde la silla, from the chair, desde el suelo, from the floor. Corre, apúrate, rápido, run, hurry up, quickly. Al parque, to the park, a la tienda, to the store, afuera, outside. Para, detente, alto, stop, hold. Aquí, here, ahora, now, en la puerta, at the door. Escucha, presta atención, listen, pay attention. A la música, to the music, a mí, to me, al cuento, to the story. Mira, observa, look, watch. La ventana, the window, el perro, the dog, el libro, the book. Habla, dime, cuéntame, speak, tell me, tell me, a story. Una historia, pastore, tus pensamientos, your thoughts, tu día, your day. Calla, silencio, be quiet, silence. Ahora, now, por favor, please, un momento, a moment. Juega, diviértete, play, have fun. Con los juguetes, with the toys, en el parque, in the park. Salta, brinca, jump, up. Sobre la cama, on the bed, en el trampolín, on the trampoline. Baila, muévete, dance, move. En la sala, in the living room, con la música, with the music. Canta, entona, sing, chant. Tu canción favorita, your favorite song, alto, loud, suave, soft. Pinta, dibuja, paint, draw. En el papel, on the paper, en la pizarra, on the blackboard. Construye, as, build, make. Un castillo, a castle, una torre, a tower, una casa, a house. Busca, encuentra, search, fine. El libro, the book, el juguete, the toy, el lápiz, the pencil. Esconde, oculta, hide, conceal. Detrás de la puerta, behind the door, bajo la mesa, under the table. Atrapa, agarra, catch, grab. La pelota, the ball, el frisbee, the frisbee, la mariposa, the butterfly. Siéntate, sentado, set, set down. En la cama, on the bed, en el sillón, on the armchair. Ven aquí, aquí, come here, here. A mi lado, next to me, al jardín, to the garden. Quédate, quieto, stay, stay still. En la cama, on the bed, aquí, here, en el patio, in the yard. Rueda, gira, roll, turn. En el césped, on the grass, en el suelo, on the floor. Trae, busca, bring, fetch. La pelota, the ball, el palo, the stick, el periódico, the newspaper. Dame la pata, da la pata, give me your paw, shake. Aquí, here, ahora, now. A la cama, vete a dormir, go to bed, go to sleep. Ahora, now, a la cama, to bed, al sofá, to the sofa. No muerdas, no ladres, don't bite, don't bark. El zapato, the shoe, al cartero, at the mailman, al vecino, at the neighbor. Salta, sube, jump, get up. En la cama, on the bed, al sofá, on the sofa. Trabaja, ponte a trabajar, work, get to work. En el jardín, in the garden, en la mesa, at the table, en el proyecto, on the project. Limpia, barre, lean, sweep. El cuarto, the room, el suelo, the floor, la mesa, the table. Ordena, organiza, tidy up, organize. Los juguetes, the toys, los libros, the box, la habitación, the room. Cocina, prepara la comida, cook, prepare the food. El almuerzo, lunch, la cena, dinner, el desayuno, breakfast. Repara, arregla, repair, fix. La bicicleta, the bicycle, el juguete, the toy, la puerta, the door. Escribe, anota, write, note down. La lista, the list, la carta, the letter, la tarea, the homework. Lee, revisa, read, review. El libro, the book, el artículo, the article, el mensaje, the message. Abre, cierra, open, close. La puerta, the door, la ventana, the window, el libro, the book. Lleva, trae, carry, bring. El paquete, the package, la caja, the box, la carta, the letter. Ayúdame, asísteme, help me, assist me. Con la tarea, with the homework, en la cocina, in the kitchen, con el proyecto, with the project. Vamos, vámonos, let's go, let's leave. Al parque, to the park, a la tienda, to the store, a casa, home. Dame, pásame, give me, pass me. El libro, the book, el lápiz, the pencil, la pelota, the ball. Sube, baja, go up, go down. Las escaleras, the stairs, la montaña, the mountain, el árbol, the tree. Empuja, tira, push, pull. La puerta, the door, el carrito, the cart, la caja, the box. Prende, apaga, turn on, turn off. La luz, the light, el televisor, the TV, la radio, the radio. Guarda, saca, put away, take out. Los juguetes, the toys, la ropa, the clothes, los libros, the books. Imagina, sueña, imagine, dream. Un mundo mágico, a magical world. Ser un superhéroe, bien, a superhero. Una aventura, an adventure. Inventa, crea, invent, create. Una historia, a story, un juego, a game, una máquina, a machine. Cuenta, relata, tau, narrate. Un cuento, a story, una experiencia, an experience, un secreto, a secret. Diseña, planifica, design, plan. Un dibujo, a drawing, una casa, a house, un juguete, a tau. Actúa, finge, act, pretend. Ser un animal, bien, an animal. Ser un rey, reina, bien, a king, queen. Ser un explorador, bien, an explorer. Escribe, dibuja, write, draw. Una carta, a letter, una historia, a story, un dibujo, a drawing. Explora, descubre, explore, discover. El jardín, the garden, el parque, the park, la casa, the house. Juega a ser, pretende ser, play as, pretend to be. Un superhéroe, a superhero, un mago, a wizard, un piloto, a pilot. Por favor, hazme el favor de, please, do me the favor of. Traer el libro, bring the book, ayudarme con la tarea, help me with homework, abrir la puerta, open the door. Gracias, te lo agradezco, thank you, I appreciate it. Por la ayuda, for the help, por el regalo, for the gift, por estar aquí, for being here. Podrías. Te importaría. Could you? Would you mind? Traerme un vaso de agua, bring me a glass of water, ayudarme con esto, help me with this, explicarlo otra vez, explain it again. Ayúdame, por favor, asísteme, por favor, help me, please, assist me, please. Con el proyecto, with the project, en la cocina, in the kitchen, a encontrar mi libro, to find my book. Dame un momento, espera un segundo, give me a moment, wait a second. Ahora, now, por favor, please, en un rato, en a while. Con el proyecto, 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 con